A las buenas gente, como veis hemos llegado a Rivendell, lo que se llama la última casa acogerora al este del mar, que ya sabéis, lo que estéis un poco puestos en el Señor de los Anillos, que es el hogar de Elrond, el medio elfo, a ver, Bombur, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Bofur? ¿Eh? Que tenemos aquí algo de oro, bueno, esta tendrá que hacerse en tres partes, por narices, ¿Eh? Y aquí creo que tenemos plata, y esta la hemos sacado a la primera todo. Claro, en el capítulo anterior, sufrimos un ataque de Wargos, y Gandalf se las ha ingeniado para llevarnos hasta aquí. Aunque eso a Thorin no le ha hecho ninguna gracia, porque ya sabéis, ¿eh? Desde que Thranduil le dijo, Nones, a la idea de ayudarles cuando Smaug atacó Erebor, ¿eh? Desde entonces, muy bien no es que le caigan los elfos. Eh, diciéndolo de madera suave, no le gustan los elfos, pero aún menos los orcos. Pero claro, Gandalf lo había hecho, mira, Elrond puede ayudarnos con el tema del mapa, ¿eh? Trágate una vez el orgullo y acepta su ayuda. Porque claro, tenemos que averiguar un modo de entrar en Erebor, porque por la puerta principal no se puede entrar, teniendo ahí al dragón. O sea que, se sabe que hay una puerta secreta, pero la cuestión es, ¿dónde está y cómo se abre? Eh, vamos a ver si llegamos, al menos al... Bueno, no creo que lleguemos a las 500.000 antes de empezar, pero en fin. Eh, pero el kit es eso. Tenemos que averiguar algún modo de entrar en la montaña. Porque desde luego, con el dragón ahí, por la principal no se puede. Y claro, también hemos de tratar el tema que nos contorra a gas, porque parece que algo está pasando en el bosque negro. Y a menos que nos equivoquemos, es muy probable que nuestro camino nos lleve por ahí. Bueno, claro, tampoco es que hayamos pensado mucho en cómo se llega a Erebor. Seguramente la idea es, así haciendo memoria en el mapa de la Tierra Media, estamos en Diverner, cerca de las montañas nubladas. Pues, cruzar por las montañas nubladas, de algún modo. Y de ahí ya veremos, porque la idea es pasar a través del reino de Thranduil, o dar un rodeo pasando cerca de Dol Guldur. Y dudo mucho que Gandalf quiera que nos acerquemos allí. Porque, en el mapa de la Tierra Media, si coges el Bosque Negro, que está en la zona de Robanion, pues el reino de Thranduil está en la parte norte. Rosgobel, que es donde vive Radagast, está más o menos por el medio. Y el Idoguldur está en el sur. O sea, que normal que Radagast enseguida se diese cuenta de que algo iba mal. Bueno, como vais a ver, hemos llegado. Y la tropa de Elrond también. Y el ya mencionado Elrond. El que ya sabemos que es uno de los maestros del saber de la Tierra Media. Creo que ha sido culpa nuestra. Ah, o quizá hemos ido nosotros. Eh, creo que ha sido culpa nuestra. Bienvenido, Zorin, hijo de Thranduil. Erron, a Zorin no le... Eh, obviamente, la primera vez que lo ves. Bueno, a eso íbamos. Y mientras, en la cima de los vientos... Eh, tenemos aquí a un viejo conocido. Al profanador. Me he quedado en la garra. El peinero me atrae. Eh, además, es calvo. Y como veis, quiere a Zorin muerto. Eh, Zorin, pero, guste o no, vamos a tener que pedirles ayuda. Y como veis, enseguida... Ere... Capda que es Erebor. Kircifil. Eh, pero, runas lunares. Puedes leerlas. Te puedes leerlas y nos va a llevar a un sitio donde podamos leerlas. Claro, las runas lunares son una clase de runas muy especial. Eh, que... A ver, que mire la chuleta. Eh, pero ya os digo que... Las runas lunares es una rareza de los enanos. Pero una rareza muy interesante. Es una rareza muy interesante. Eh... Vamos a ver. Eh, la idea es... Que las... Runas lunares... Eh... Las... Escrib... Las inventaron los enanos y las escribían con plumas de plata. Eh... Y... Esto es lo especial. Son... Claro, en su nombre indica cuando pueden verse. Es... Cuando la luna brilla por detrás. Y en los casos más ingeniosos, solo pueden leerse en la misma estación y en la misma fase lunar que cuando se escribieron. Y si las habéis... Se ha dado cuenta el ROM creo que es posible hacer... Que se puedan leer. Así que ahora enseguida vamos a ir a ver qué es lo que nos propone. Eh... Qué es lo que nos dice ese mapa. O sea, que ya sabemos que aquí hay una pista. Bueno, si alguna vez quieres ver los minikits, eh... Lo que resultan de los minikits, te vienes aquí a esta sala. ¿Ves? Ahí es donde lo puedes ver. Que sin duda sonará si has visto la película porque es el pedestal donde estaban los fragmentos de la espada de Lendil. Pero esa cosa aquí no es importante. A ver... Necesitamos a Bofur. Eh... Porque ahí tenemos esmeraldas y obviamente las queremos. Así que lo he dicho, no vamos a perder más el tiempo. Seguimos por aquí. Y la idea es seguir todo recto por ahí. ¿Eh? Y como veis los árboles estos tiran muchas piezas de Lego. Sí, claro, eh. Tiran muchas piezas, eh. Sobre todo de las doradas. O sea que... Tú si te pones así un rato a tirar te llevas bastante. Y más esmeraldas. Bueno, aquí lo he tenido que hacer a ciegas porque me ha aparecido el indicador arriba. Eh, lo he hecho. Oh, lo he tirado. Bueno, en fin. Ahora ahí tenemos el camino. Eh, pues mira. A pesar de lo que dijese Zorin ha sido buena idea venir aquí. Y ahora veremos qué es lo que nos dice. Uy, que nos hemos caído. Y además no era por ahí sino por aquí bajo la cascada. Ey, ahora tenemos que subir por ahí. A ver. Bofur. Bofur. Ahí. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Que eso parece otra vez plata. Vale. Eso tiene pinta de que no lo no lo podemos escalar. Vale. Ahí tenemos rubíes. Eso es midrille así que no podemos hacer nada. Ey. Ala. Eh, nos hemos llevado bastante rubíes. Ahí arriba tenemos oro. Y lo hemos conseguido a la primera. Perfecto. Y ahora ya sí. Bueno. Ahí tenemos algo de cobre. Claro. Cuanto más precioso sea el material más cuesta sacarlo a la primera. Eso es algo que debéis tener en cuenta. Bueno. Creo que ya es suficiente. O quizá no. No. Y vamos arriba. Y ahora bueno chicos no es por nada pero tenemos un mapa que examinaron. Eh, no es por nada. Nada. Tenemos un mapa que examinar y a ser posible ya. Eh, porque igual se pasa la fase de la luna eh, que vamos a ver. Eh. Eh, ahora subimos por aquí y digamos que hay como una especie. ahora lo vais a ver de pedestal eh, donde podemos verlo. Y lo que dice es eh, es una está cerca de la piedra gris cuando llame el zorzal y el sol poniente con las últimas luces del día de Durin brillará sobre el ojo de la cerradura. Y Valin dice tenemos que estar en el lugar exacto a la hora exacta y entonces abrirá la puerta. Pero como Esron dice esto no es muy sensato amigos. Y mientras aquí tenemos una reunión con viejos conocidos porque tenemos aquí a Saruman el blanco y la dama Galadriel de los Florian. Y entonces vas a ver que dice el dragón no ocupa tu mente amigo. Y dice aquí hay algo peor que se está preparando. Y entonces saca lo que le dio Radagast. Y Esron lo reconoce como una hoja de Morgul. Y entonces hay un nigromán de Endol Guldur y que invoca a los muertos. Claro y Sauron a ver que Sauron fue vencido no hay manera de que esto nos afecte. Pero la misión de esta compañía sí me afecta. Y como veis los elfos enanos ya se han ido. Y esto es más serio de lo que parece. Claro las runas que nos ha traducido Elrond fueron hechas una noche del solsticio de verano con luna creciente y se dio la casualidad y lo dicho lo que dice exactamente es está cerca de la piedra gris cuando llame el zorzal y el sol poniente brillará sobre el ojo de la cerradura con las últimas luces del día de Durin. Claro ¿qué es exactamente el día de Durin? Pues es a los enanos lo que para nosotros es el 1 de enero el día de año nuevo cuando el sol y la última luna de otoño están juntos en el cielo según se dice en el año 2941 de la tercera edad el día de Durin fue el 22 de octubre bueno como veis ya nos hemos entrado en las montañas nubladas y como veis hemos elegido un mal momento para hacerlo pero claro es que ahora vamos a contra reloj en ese sentido porque tenemos que llegar a Erebor antes del día de Durin vale ahora situación tenemos dos grupos el equipo se ha dividido en dos como veis tenemos uno con Zorin Dualin Bifur creo que Oin Oin y a ver quien más y Dualin y luego el otro es el que conforma a Bilbo y claro ahora tenemos que pensar en una cosa ya habéis visto que había una reunión del concilio blanco pero y claro en el aquí no se ha profundizado mucho en el juego pero digamos que esa hoja de Morgul se hizo para alguien muy especial y de infame recuerdo pues aquí tenemos a Nori Nori Oin Bifur Zorin Dualin Ori y Bofur están en el grupo 1 Bilbo y el resto están en el grupo 2 y la idea es que vamos a tener que alternar entre los grupos para ir avanzando vale quien es ese alguien de infame nombre para el que se hizo la hoja de Morgul para el rey brujo de Akmar y esto es una cosa que es más pensada para la película pero hay que contarlo desde el principio bueno aquí tenemos a Bilbo Philly Kili Kili Balin Nori y Bombur o sea que ya tenemos los grupos bueno ahora vamos a empezar una lección de historia vale vamos a empezar esta historia por el principio Elendil Elendil y sus hijos Isildur y Anarion que formaban parte del grupo de los llamados fieles lograron escapar de la destrucción de Númeron y tras ser arrojados a las costas de la tierra media fundaron los llamados reinos en el exilio Arnor en el norte y Gondor en el sur en un principio Isildur y Anarion gobernaron en Gondor bajo la autoridad de su padre que era el verdadero gobernante como alto rey tras la derrota de Sauron y el inicio de la tercera edad la idea de Isildur teniendo en cuenta que su padre y su hermano habían muerto era la de instruir a uno de sus sobrinos Meneldil dejarle al mando de Gondor y asumir en la posición de alto rey pero lo que ocurrió en los campos gladios donde murió Isildur acabó con la idea desde ese momento Arnor y Gondor fueron en esencia reinos separados en Gondor el linaje de los reyes siguió durante 2000 años hasta que E. Arnor marchó a Minas Morgul aceptando el desafío del rey brujo de Anmar y no volvió a ser visto entre los vivos dando inicio a un periodo de casi 1000 años en el que los senescales asumieron el papel de regentes hasta el retorno del rey ahora vamos a centrarnos en lo importante en Arnor que fue un reino hasta la muerte del alto rey Earendur en el año 861 que tenía tres hijos que reclamaban el trono y para evitar una guerra civil se tomó la decisión de dividir Arnor en tres reinos Arcedain al oeste Cardolan al sureste y Rudaur en el noreste que se enfrentaron entre sí por la palantís de Amonsul así que puede decirse que la división del reino no sirvió de mucho sobre el año 1300 de la tercera edad surgió al norte de Rudaur un nuevo reino Anmar gobernado por el líder de los Nazgul el ya citado rey brujo de Anmar que tomó ese título desde entonces el primer reino en caer fue Rudaur que se convirtió en vasallo y posteriormente fue anexionado en el año 1409 año en el que también invadió casi la totalidad del principal aliado de Arcedain Cardolan cuyo final definitivo llegó en el 1636 finalmente el linaje real siguió en Arcedain que puede ser considerado el estado sucesor de Arnord en una línea real que acabó en el 1974 de la tercera edad con la muerte de Arbeduin 25º rey de Arnord y 15º de Arcedain eso fue el final de Arnord tan solo un año antes de que llegara el final de Arnord que sufrió una derrota decisiva en la batalla de Fornors tras eso viendo que había poco que gobernar en Arnord el hijo de Arbeduin Arnord eligió no continuar el linaje real y asumió puesto de capitán de los Dúnedain algo que permaneció invariable hasta que al final de la tercera edad Aragorn ya siendo el rey Elessar unió los dos linajes y asumió como alto rey del reino reunido en los libros el rey brujo desapareció y volvió a Mordor para acabar conquistando Minasicil dos décadas después pero en las películas sufren una derrota absoluta de tal manera que los Dúnedain los entierran en los altos paramos de Rudaur y claro como habéis visto hay dos posturas la de Gandalf y la de Saruman la de Gandalf es oye tengo mis motivos para pensar que algo gordo se está cociendo más allá de nuestra vista y la de Saruman es oye no tendríamos por qué preocuparnos sabemos que Sauron está fuera de la circulación no nos preocupemos del Negroman de nos procurar hay más motivo para preocuparse por esta expedición pero tenemos que tener en cuenta que en estos momentos Saruman aún es bueno eso es algo que tenemos que tener en cuenta Saruman aún es bueno aún no se ha pasado al otro bando pero ya empezaba a verse tentado por el anillo y más adelante contaré porque actuaba así aunque no vaya casi había una motivación para Saruman de actuar así claro recordemos en el Hobbit en lo que son las películas digamos que el Negromante 6 es alguien que es Dazdo Guldur pero no se sabe quién es y en el en el libro es todo lo contrario saben desde el sabían desde el principio que era Sauron desde que en Gandalf fue a Dol Guldur y descubrió el pastel bueno creo que ahora ya vamos a juntarnos ya ya nos hemos juntado todos no es una tormenta de truenos entonces que es venga una batalla de truenos venga a mi me están grabando pues como veis aquí tenemos dos colosos colosos de roca y si se están dando de palos vale eso es un 5-0 me temo es una batalla de colosos y nosotros estamos justo en el medio o sea que hemos elegido el peor momento para cruzar las montañas nubladas o sea y ahora encima como si eso no fuese suficiente estamos aquí en las no sé si es en la pierna o que de uno de los colosos eh pero lo he dicho ya os iré contando más cosas acerca del tema del nigromante a medida que avancemos en el juego y sea oportuno dar la explicación pero ya os he dado así los orígenes de todo el tema tanto en el libro como en la película puede decirse que hasta la parte final las cosas van a la vez tanto en el libro como en la película pero varía justamente con el final eh porque claro en uno el rey brujo simplemente desaparece y vuelve a Mordor mientras que en las películas en esta trama así un poco más inventada digamos que hay es una derrota tan absoluta que lo logran incluso captularlos y enterrarlos pero claro si recordamos la comunidad del anillo el puñal de Morgul nos será familiar porque con él hirieron a Frodo en la cima de los vientos o sea que en cierto modo es algo que nos es familiar ala menudo gancho le ha lanzado eh así claro le ha lanzado un buen gancho uy le he lanzado la piedra a Dory a ver uy no 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 ahora a ver necesitamos que alguien se suba así que fin ala y vamos al lío vale ahora si necesitamos la piedra y así ya podemos construir la escalera bueno más bien el asidero para subir eh vamos a ver a ver tú Ori bájate ahora si de esta manera tiramos tiramos y tiramos y así tenemos un escalón no tengo nada claro que vayamos a conseguir aventurero auténtico eh me da a mi que no pero al menos tenemos ya tres minikits ya sabemos como que lo de los minikits normalmente no se consigue la primera uy menos mal eh chicos tened mucho cuidado porque han estado a punto de engancharnos eh vamos a ver como tira la cosa bueno al menos tenemos así algo parecido a una escalera eh vamos a ver eh a ver cuidadito eh como veis es que estamos en su brazo y creo no se si ahora lo que va a hacer es mandar bueno no ha dejado ahí el otro brazo eh ale que madre mía eh o sea que espera no 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 y madre mía le ha arrancado la cabeza de cuajo eh ríete tú eh y como veis hemos tenido suerte y nos han dejado ahí eh pero es que madre mía le ha arrancado la cabeza de cuajo vamos le ha faltado arrancarle la oreja al más puro estilo de mike tyson eh pero en fin eh eh que se olvida el enano bueno el hobbit y ale y cuidado que casi si se nos escoña todo Zorin mira tenemos que buscar un sitio para refugiarnos eh donde sea y como eh Dori te has quedado sin paraguas amigo esa es una buena idea Zorin eh y de esta manera acaba sobre la colina y bajo la colina eh que no hemos conseguido el maestro saqueador pero en fin ya lo conseguiremos en segunda visita nos hemos quedado en el 76% eh así que solo nos vamos a llevar un ladrillo de mithril vale eventos desbloqueados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y ya está lo he hecho solo un ladrillo por completar el nivel nada más y ahora ya la historia continúa los gigantes de piedra tronaban la distancia que de la que nos hemos librado así de claro de la que nos hemos librado porque nadie puede decir que no que ha sobrevivido una pelea de gigantes de piedra así de claro pero en fin lo importante es que seguimos vivos no sabemos cómo y ahora podemos continuar nuestro viaje de modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la siguiente entrega vamos a adentrarnos en territorio de los trasgos y Bilbo va a hacer algo que directamente va a ponernos ya en camino hacia los eventos que ocurrirían 60 años después así que dadle un buen like a este vídeo suscribiros al canal y como de costumbre nos vemos en la próxima entrega y como de costumbre y como de costumbre